Come on, 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 it's there Hablemos de una noticia que estábamos comentando recientemente y yo lo paré Para poder hablar sobre... Hay dos cosas, está, la huelga de guionistas de Hollywood No sé cuándo salga este episodio, probablemente para cuando haya salido ya la huelga terminó Pero dentro de la conversación Javier decía como que Ajá, pero qué importa, quiénes están de huelga, los hueones que están escribiendo la última película de Marvel Qué carajo importa Y hablando ya de las últimas películas, resulta que uno de estos guionistas De la última película de Atman, de la tercera, Quantum Mania, que es muy mala Malísima Una de las peores que ha sacado Marvel Una patada en las locas Lo despidieron Lo despidieron, sí Lo despidieron De hecho, él fue el guionista de Quantum Mania Y iba a ser el guionista de Avengers, Can Dynasty Imagínate O sea, es la decisión más acertada del mundo Ahora, yo veo esto como se ve dentro de una agencia de publicidad ¿No? O sea, este guión no se hace película sin que alguien lo lea primero Entonces, me parece medio injusto con el pobre guionista que pague los platos rotos Cuando hubo varios productores que lo tuvieron que haber visto y haber dicho Hermano, esto no sirve Pero en fin A la persona que escribe Quantum Mania No le puedes encargar la película de tu sector O sea, de, ¿cómo diríamos? De tu producto más importante dentro de este universo que son los Vengadores Claro, porque de todas maneras Esta película iba a ser un Infinity War O sea, Can Dynasty iba a ser un Infinity War Se supone Más o menos, creo que sí Pero también, hablando de productores Creo que hubo una productora que sí terminó con los platos rotos Victoria Alonso Victoria Alonso Esa es la argentina lesbiana La argentina, sí La mujer La mujer argentina, lesbiana, productora Que me quieren hacer despedir, no sé qué Esa, ¿no? Sí, esa, la que salió en una entrevista diciendo que Namor Tiene ese nombre porque es un niño sin amor ¿Sabes qué? Ah, weón O sea, esa es la calidad de productora que tenía Marvel, weón A ver, tengo que decir que O sea, comenzamos este episodio Cinco Esta, esta, ¿cuál es la fase de...? Esta es la fase cinco Acaba de comenzar la fase cinco con Quantum Mania ¿No fue tan buena? No, no, no Pero, o sea, ¿qué fase viene después de la última de los Vengadores? O sea, con la muerte de Tony Stark La fase cuatro Es la fase cuatro, ya La fase cuatro, que es donde está Shang-Chi Los Eternals Homecoming Far From Home WandaVision Wanda Sí Las series, claro Todas las series Todas las series que han salido Creo que, sí, sí Porque de Quantum Mania no ha salido ninguna serie Entonces todas las series que han salido de Marvel Son de la fase cuatro Y ahora la primera serie que ha salido en fase cinco va a ser Secret War Secret War Claro Secret Invasion, perdón Secret Invasion Le pregunto por lo siguiente Porque, ojo Fue como Realmente íbamos a hablar de otra vaina Pero dentro de 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 Lo que estábamos conversando Dijimos, no, ¿sabes qué? Hablemos de esto otro Y Javier dijo, sí, por fin Vamos a echarle boletal Vamos con esto Pero Para hacerlo un poco más estructurado Vamos a hablar Serie Película Hablando un poquito Tocando un poquito de cada cosa Porque igual son un montón Porque Para quienes no se han Para quienes no se han enterado ¿Cómo es que se llama? Kevin Foggy Kevin Foggy, Victoria Alonso y compañía Cuando dijeron fase cuatro Sobrio un loco Marico Agarraron y mezclaron un montón de pericos con ayahuasca Y decidieron sacar un montón de productos Casi todos muy malos Ya, 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 ya No solamente No solamente Victoria Alonso No solamente Kevin Foggy Me da pica Bobby Cod Bobby Cod No, Codicot No, Codicot No, Codicot Es que me confundo Los dos Los dos tienen Hay un Igor Hay un Igor por ahí No Hay Bobby Hay Bobby Ya, el CEO Si pueden buscar El CEO anterior De Disney Que Bueno, fue otro Que exigió Oiga, Marvel También Star Wars También ahí está metida la Catherine Kennedy Ah, Catherine Kennedy Sí Ahí no la podemos sacar No la podemos dejar por fuera Eh, le dijeron Mira, estamos lanzando Eh, Disney Plus Necesitamos contenido Vuelvanse locos Y ahí empezó la fiesta De Aguacho De hecho Había un plan Wow De estructura de la empresa De Disney, ¿no? En el cual Se enfocaba principalmente En parques temáticos La idea era Bo Chapek Bo Chapek La idea era Chapek Chapek era lo anterior, ¿no? Chapek era O sea, acuérdate que a Igor Lo despiden Y traen a Chapek Entonces ahora Despiden a Chapek Y traen a Igor ¿Quién era el primero? No, no, primero fue Bob Iger Primero fue Bob Iger Ok, ok Entonces la estructura de Iger era Vamos a sacar películas Pero la idea de que nosotros Saquemos películas Es llevar a esa gente A los parques de atracciones Porque es en los parques de atracciones Vas al dinero Entonces saca la plata Porque hay las entradas Las cosas En merchandising Ahora ¿Qué hizo Bob Chapek? Eh, ya Vamos a impulsar Él es lo que dijo Vamos a impulsar El recorte del presupuesto De los parques De paso El recorte del presupuesto De los parques Eso Fueron como 50.000 personas Despedidas En un solo año En los parques De Disney Y todo Todo Enfocado En el streaming Y claro Como no tenían contenido Y no tienen contenido nuevo Y no han tenido contenido Todavía no tienen contenido A ver Tú me comparas ahora Obviamente el catálogo de Disney De ahora Verso el 2020 2021 Cuando sale Para lanzar una plataforma Si está mejor Lógicamente Pero tú me lo comparas Con un HBO Max O con un Netflix Bueno es que Netflix No lo voy a meter en la ecuación Porque tiene Mil años Lo que pasa Lo que pasa es que Disney O sea A ver Él Como tienen este cuento De Ay la familia Y no sé qué Ellos Terminaron partiendo Su contenido Entre Star Plus O Hulu En el caso de Euron Es que Marico Eso es lo que tenían que haber hecho Al principio O sea como sea Es que no entiendo Qué tan rentable puede ser Tener dos plataformas Al mismo tiempo O sea Ten una sola Y ahí saca tu vuelta O sea X En fin El punto Es que Lo que explicó Javier Hace un rato No recordaba Todo ese punto De JPEG Qué bruto Por eso lo despiden Y por Vogue También Por huevón El Que Marico Fueron Demasiadas cosas Muy apresuradas Y como dirían los abuelos Del apuro Solo llega El cansancio O en este caso El fracaso Y si a eso sumas Uno de los personajes De los personajes más queridos Por diferentes razones De Scarlett Johansson Como Black Widow La gente La dejó Pasar Haciendo un pequeño Aparece Que esa es la primera Película Y que esté en la fase 4 No tiene nada de sentido ¿Por qué? Porque De la fase 1, 2 y 3 Llega como un ritmo Narrativo de Introducción Desarrollo Y final Y lleva ese ritmo Y está bien Esta fase 4 Debería en teoría Ser como Que la introducción De una nueva era De cosas De superhéroes Claro Y me estás No hay nada de introducción Porque Estamos viendo La continuación De películas viejas Como De De Black Widow Vamos a centrarnos Con Black Widow Batman Doctor Strange O sea Y no tiene Además de que te meten Una historia ahí Es una historia Que Termina ahí O sea No sé cómo Porque Le parece que Con Black Widow Fue la presentación De la hermana Bueno Avisada Blanca Sí, cierto Eso es algo que tiene en común Toda la fase 4 Ha sido Una fase De presentación De Vamos a despedir A este personaje Y presentamos Al mismo tiempo El que viene Pero quisiera hacer un paréntesis A mí la decadencia De Marvel No está en la fase 4 Comienza en Capitana Marvel Después Termina Infinity War Es que yo siento que Capitana Marvel Capitana Marvel Fue un producto No, y la metieron con calzador O sea Yo siento que El primero El tema de la prensa A nivel de medio A nivel de PR Creo que Que se manejó muy mal Las declaraciones de De Brie Larson Eran demasiado confrontativas Y esto evidentemente No ayudó Ni a la película Ni a ella Ni al Ni al Ni al UCM Sati, yo no le tengo Cojitos de Chano No, a mi Brie Larson Me parece una mujer bellísima Y que sea actoral Espectacular Pero Para Para esa película De verdad O sea Vamos a hablar De mujeres tóxicas Bonitas Yo creo que Yo creo que La única vez que Brie Larson fue Bastante detestable Fue durante Las ruedas de prensa Y promoción De Capitana Marvel Que fue detestable Para con sus compañeros Bueno Ya creo que Ah, no sé Hasta ahí no llego Pero A mi parece que Las declaraciones Eran demasiado estúpidas Tienes que buscar Una rueda de prensa Donde está ella Con War Machine Y no me acuerdo Quién era el otro Creo que era Chris Hanford Y estaban hablando De las escenas de acción Y tanto War Machine Como Chris Hanford Dijeron que Ellos usaban dobles Y ella como Por favor ¿Ustedes usan dobles? No, yo me botó A mis escenas de acción Yo sola Y el negrito le dijo Este ¿Y tú quién eres? Tom Cruise ¿Te dicen a ti? War Machine le dice Ah, claro No, no lo he visto Hay que buscar Es más Vamos a poner esto en el clip Para que lo puedan ver Y luego Ok Yo creo que De las únicas películas Como que Lo que bien dice Javier Que han sido Como de presentación O sea Digamos El caso de Black Widow Scarlett Johansson Fue la madrina De la hermana Por decirlo de alguna forma Que son tan olvidables Las últimas películas de Marvel Que realmente en este minuto No recuerdo el nombre De ese personaje Que también Tuvo una breve Aparición En la serie de Hawkeye Ok Donde casualmente Él también está pasándole La batuta A un nuevo personaje Sí, sí Bueno No, no Es como la Sí, una A ver ¿Pero Kate Bishop no sale ahí? Kate Bishop sale en Hawkeye Sí, sí Pero no es la hija Pero no es la hija Aquí Estoy perdiendo Es que en la fase 4 Me perdí con mucha Sí, una prima Luego tiene Shang-Chi Probablemente es como La más independiente Muchísima De la A mí me aburrió Mira, yo la estaba viendo aquí Y cuando Bueno, tú y yo esperamos A que salieran Sí, sí ¿Tú la viste en el cine? Sí Ah, eso sí Yo esperé Para el que no haya visto Bueno, no voy a decir spoiler Pero cuando va a comenzar El tercer acto Que están como En un oasis ahí Con un laguito En una casita Preparándose Yo apagué El televisor en ese momento Estaba burrito No, pero si quieres Espera el tercer acto ¿Sabes algo que yo he visto De la fase 4? De hecho Black Adam estaba mejor Ah, tampoco O sea No No, sé que estaba viendo La fase 4 Con respecto por lo menos A la fase 3 Y de hecho Que estaba viendo En estos días Unas escenas de O sea, de lo que fue Infinity War Y Endgame Ok Y estaba viendo también La película de Doctor Strange La 2 Multiverse of Madness Ajá Y estaba viendo La colorización de la ropa La colorización de la ropa En la fase 4 Es más de cómica Es muy brillante Es muy Exacto Ese color Y de la fase 3, 4 Es como más Ok Acorde al Más real Es como más real Es más realita Falso eso Es como Vean Vean Hago una comparación Mira, yo a nivel técnico De verdad Con ese CGI No No Y el CGI Bueno Pero hay sus motivos Y bueno Ya más adelante Pero bueno Ok Shashi Aburrida Pero para mí La más rescatable Es la fase 4 Precisamente Porque sigue Ese patrón Que estaba en la fase 1 Fase 2 Y la fase 3 Que es Presentación Desarrollo Y cierre Y cierre